La Vena Costa, la Reva Escondidora, escondidora La Vena Costa, la Reva Escondidora, escondidora Juan 4, 2, 1, Ké Would Leva a layranca y recorra La Vena Costa, la Reva Escondidora, escondidora La Vena Costa, la Reva Escondidora, escondidora La Reva tiene penzera El día de buen timón, me gusta más de cabrón, y a un plato de consombre tuve Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ya no tienen plata de amor Ya no tienen plata de amor Ya no tienen plata de amor